Todos los estados de las Américas han acordado respetar los derechos humanos consagrados en la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre. Algunos estados también han ratificado uno o más de los tratados regionales en materia de derechos humanos, entre ellos la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y otros tratados sobre temas específicos. Bajo estos acuerdos, el Estado tiene la obligación de garantizar los derechos a la vida, libertad de integridad personal, igualdad, libertad de religión, pensamiento, expresión, asociación y asamblea, la vida privada y familiar, movimiento, juicio justo, propiedad, protección judicial, honor y dignidad, un nombre, nacionalidad, participación política, a los beneficios de cultura, salud, educación, asilo, trabajo y seguridad social. Nuestra comprensión de tales derechos se encuentra en constante evolución. Más información hecha de las que se han realizado en la Biblia es el www.blog.com.br. Más información en www.blog.com.br.